El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas tributarias. De acuerdo al Gobierno Nacional, esta normativa busca modernizar el sistema tributario y promover el emprendimiento. Al llegar con carácter económico urgente, la legislatura tiene 30 días para aprobarlo. Finalmente, las reformas tributarias llegaron a la Asamblea Nacional. Esta es la primera parte del paquete que remite el Ejecutivo. En las próximas semanas, enviará la propuesta del tema laboral. Por ahora, el contenido del proyecto de ley tributario apunta a la eliminación del impuesto a la renta, la doble tributación del sector bananero y la obligatoriedad de retención a pequeñas industrias. Además, se descarta la posibilidad de incrementar el impuesto al valor agregado. Las primeras reacciones en la Asamblea son positivas. Hay temas muy positivos que no le afectan al más pobre. En efecto, no es la intención del Gobierno aumentar el IVA, lo cual me alegro, porque no es un camino acertado. Esta propuesta también mejora un esquema de contribución de empresas que en un principio se planteaba de manera generalizada. Ahora será escalonado. Es decir, las empresas que registraron en 2018 ingresos de hasta un millón de dólares estarán exentas del tributo. Pero, para las que sus ingresos facturados estuvieron entre 1 y 5 millones de dólares, contribuirán con el 0.1%. Las que generaron ganancias de entre 5 y 10 millones, su aporte será del 0.15%. Y las que superan los 10 millones, deberán pagar el 0.20% durante los próximos tres años. De esta manera, el Gobierno aspira a recaudar 180 millones anualmente. La medida sería un aporte al hueco fiscal que tiene el Ecuador. La Asamblea tiene esta gran responsabilidad justamente para que el equilibrio fiscal y el equilibrio también de las finanzas públicas y de la dolarización se garantice a través de las medidas. Una vez en la legislatura, el proyecto ingresado como económico urgente deberá ser aprobado en un máximo de 30 días. Y será la Comisión del Régimen Económico la encargada de su tratamiento. En total, con todas las medidas planteadas, el Ejecutivo aspira a recaudar 450 millones de dólares.